Fue un espejismo nada más Tu amor conmigo Fue como un romance muy fugaz Lo que vivimos Fue un espejismo nada más Tu amor conmigo Fue como un romance muy fugaz Lo que vivimos Quiero saber si al fin compartirás Tu amor conmigo Quiero saber si al fin compartiré Mi corazón contigo Fue un espejismo nada más Tu amor conmigo Fue como un romance muy fugaz Lo que vivimos Quiero saber si al fin compartirás Tu amor conmigo Tu amor conmigo Quiero saber si al fin compartiré Mi corazón contigo Fue un espejismo nada más Tu amor conmigo Tu amor conmigo Fue como un romance muy fugaz Lo que vivimos Lo que vivimos Lo que vivimos Quiero decir Quiero saber si al fin compartirás Lo que vivimos Lo que vivimos Lo que vivimos Lo que vivimos Gracias.